se apuren a ir a hacer la presentación que todavía está vigente en la moratoria. Y entiendo que el sindicato de amas de casa de la República Argentina, el SACRA, ha hecho una presentación para que se les dé prioridad justamente a las amas de casa para poder hacer su trámite. Es así Eleonora Vigo, secretaria adjunta del SACRA Nacional y misionera, por supuesto. Eleonora, somos Silvia, Marcelo y Laureano. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a los tres y a la audiencia de esa radio. Muchas gracias. ¿Es así? Efectivamente, ¿ustedes están pidiendo una prioridad para poder hacer el trámite? Sí, sí. Hoy hemos concurrido en forma simultánea un grupo de compañeras, de representantes del SACRA en Misiones a las delegaciones u oficinas UDAI del Dorado, de Oberá, Posadas y San Vicente. Me refiero a las oficinas del ANSES para, en primer lugar, pedir que se le dé prioridad en el tema de las gestiones que se realizan ante el ANSES a las amas de casa que estén en condiciones de iniciar su solicitud de jubilación. Ello a partir de que la moratoria que está aún vigente vence en marzo del año 2025, por lo cual nos quedan unos meses en el caso de que esto no tuviera modificaciones, que eso es nuestro segundo planteo, que no se modifique, y en el caso que lo hiciera, bueno, esperamos que se contemple un capítulo especial, le pedimos a los legisladores nacionales durante el análisis y la discusión del sistema previsional, que es lo que hoy por hoy está ocupando al Congreso, ¿no es cierto? Nosotros estamos solicitando el tema de la prioridad porque sabemos que al menos eso es lo que nos prueban los hechos, que la jubilación nacional con la posibilidad de regularizar deuda que nos permitió la moratoria, ha sido, digamos, una herramienta fundamental para que muchas mujeres que se han dedicado toda la vida al trabajo del hogar, y que por eso mismo no han tenido oportunidad de hacer aportes o de completar sus aportes, llegaron a la jubilación. Esto es una medida de características inclusivas y sociales muy importante, porque es cierto que se duda de la necesidad o la existencia de esa jubilación, porque se dice que no han habido aportes previos. Yo le quiero recordar a todas las personas que ponen en duda ese fundamental, digamos, derecho que las mujeres, en especial las amas de casa, somos las que toda la vida nos hacemos cargo de las tareas del hogar. Siempre hay una mujer a cargo, aunque falte la figura central, siempre viene otra mujer a ocupar ese lugar. Todos venimos de un hogar, es cierto, donde el trabajo de cuidar no implica solamente elaborar la comida o tener la ropa lista, sino toda una formación cultural, identitaria, que nos hace especiales a los argentinos, porque provenimos de hogares de valoraciones similares, ¿no es cierto? Bueno, eso es gracias al trabajo de las amas de casa. Sí, en el respecto al registro que pueden llegar a tener, la cantidad de personas que pueden llegar a acceder a este trámite, acceder a la moratoria, ¿tienen aproximadamente una estadística de cuántas podrían ser en misiones? No sabemos cuántas hay en misiones. Sí, tenemos idea de lo que significa la jubilación como un hecho concreto para, como acceso, digamos, para los varones y para las mujeres. Por lo tanto, partiendo de 10 casos, siempre, seguramente, hay 3 varones que van a llegar a la jubilación en contraposición a la posibilidad de que una mujer, y con mucho esfuerzo, pueda obtenerla en el marco de comparar similares números. Con lo cual, el mantener esta moratoria que ha sido, recién la escuchaba a Pimpi Colombo, la Secretaria General del Sacra, que está en este momento en la Comisión de Legislación, aportando ideas para los legisladores para la discusión del sistema previsional, decía desde el 2007-2008 que Néstor Kirchner sacó la primera moratoria, es un hecho, podríamos decir, de una profundidad social impensada, porque de los primeros 3 millones de jubilados que hubieron, 2 y medio fueron mujeres. Con lo cual, eso está hablando por sí solo de la importancia política, social y económica que tiene el hecho de que las mujeres puedan disponer de esta jubilación, pero, digamos, ayudadas generando condiciones para el acceso, porque no han tenido la oportunidad de hacer sus aportes en términos. Entonces, no estamos hablando de un subsidio, no estamos hablando de un regalo, estamos hablando de un régimen especial que se conforme en un plan de facilidad de pago. Leonardo, viendo el panorama que se viene y todo lo que se está discutiendo, ¿habrá que prepararse para defenderse judicialmente por estos derechos adquiridos? En una época, cuando se pusieron en duda, luego del primer tiempo de vigencia de la moratoria, hubieron muchos recursos que se presentaron porque en algunos casos se pensaba que era incompatible tener la pensión por viudés, que está explicitado en la ley jubilatoria, con la jubilación como ama de casa con esta moratoria. Yo creo que ninguno de las dos cuestiones son incompatibles y además responden a naturalezas jurídicas diferentes. Como cualquier otro trabajador, este es un derecho adquirido que tenemos las mujeres desde hace más de... la verdad que no lo sé desde cuándo. Lo único que diría es que, como bien mencionaba Pinti Colombo hoy en el Senado, a las trabajadoras de casas particulares, como se llaman ahora, les llevó 30 años establecer un régimen de registro para que ellas puedan tener un sueldo, el aporte a la jubilación y a la obra social. Creo que si está eso y discutimos y establecemos una ley específica para cubrir esto que tanto defendemos desde el SACRA, también lo otro se va a mejorar. Y darle independencia económica a las mujeres significa contribuir al desarrollo de la Argentina, porque las mujeres no vamos a, digamos, despilfarrar el recurso. Venimos a contribuir a la economía del hogar, pero con la independencia que nos da el hecho de ser trabajadores. Una duda nomás, porque siempre la verdad tenía intenciones de averiguarlo y aprovecho que la tengo en línea. ¿Hubo alguna vez algún hombre que se pudo haber jubilado o enrolado en el SACRA como amo de casa? No. No hay, no existe ese antecedente. No, no, no. Ojo, yo conozco hombres que fueron amos de casa, pero no se... No, nosotros no ponemos en duda eso y además a mí en lo personal me alegra mucho que con el tiempo se vaya discutiendo una nueva forma de encarar eso que por ahora no tiene reemplazo, ¿no es cierto? Que son toda esa gama de servicios que se generan en los hogares. Eso por ahora no tiene reemplazo y nosotros seguimos necesitando de eso. Pero es distintivo y así lo vemos que por ahora es la función que mayoritariamente ejercemos las mujeres desde que conformamos unas familias, ¿no? Así es, así es. Pero no lo vemos mal, al contrario. Yo creo que las nuevas generaciones, por suerte, se están planteando esas cosas y están siendo un poco más solidarios unos con otros. A mí me alegra porque eso también va a tener un tratamiento, aunque no es el tema en cuestión hoy, pero va a tener un tratamiento diferente el tema de la violencia intrafamiliar. Así es. Que tiene mucho que ver con todas estas cosas que estamos hablando, ¿no es cierto? Así es. Pero, perdón, no que insista con el tema, pero si por ejemplo yo, Laureano, me quiero ir a jubilar al SACRA, ¿podría hacerlo? ¿Hoy me permiten eso? Bueno, el SACRA no jubila, el SACRA asesora para la jubilación. En la provincia está la ley provincial que nosotros promovimos que establece una jubilación sin aportes a partir de los 60 años de edad y en este momento hay alrededor de 200 beneficiarias. Es un régimen único en la Argentina como tal. Pero nosotros podemos asesorar, de hecho que lo hemos hecho, a muchos varones y hay muchos varones que se han jubilado con la moratoria. Ocurre que porque la mayoría de las que usaron esta herramienta fueron las mujeres, todo el mundo le dice la jubilación de amas de casa. Pero en realidad es una moratoria, es un plan de facilidades de pago que existe para todos los trabajadores que no completaron los aportes. Quizás tengan la edad, que es a lo que uno llega, no puede tener el tiempo, pero es más difícil configurar los aportes. De ahí la importancia y el peso inclusivo que tiene la moratoria. Correcto. Eleonora, gracias por este tiempo y por la explicación. No, al contrario, la agradecida soy yo y animar antes que me cuelguen a todas las mujeres, como dijo esa abogada, que no sé quién es, pero me parece muy importante lo que ella aclaró, que vayan al ANSES o si no, vayan al SACRA, que nosotros las vamos a ayudar a hacer los trámites. Hay que apurar. La semana pasada hablábamos con la abogada Marcanian de Buenos Aires. Florencia Marcanian. Florencia Marcanian, que es de un estudio, un estudio previsional de Buenos Aires, desde ahí. Así es. Que alentaba a todo el mundo a apurarse, ¿no? No, y lo publica, ¿sabés qué lo publica? Si la buscás en el Instagram a la abogada, solamente publica todos los días esto, vayan al ANSES. Hay un mensaje que te voy a leer ahora, voy a buscarla. Apúrense. Pues dice, ANSES y da la dirección y los trámites hay que hacer, apurarse. Alertando a todos, ¿no? Está bien. Bueno, por eso es que le pedimos a las autoridades del ANSES que den prioridad a esta gestión hasta que se agote las moratorias, por lo menos. Así es. Gracias, Eleonora. No, al contrario. Gracias a vos.